Y eso tiene mucha esencia Yo en el rap no uso la esperanza Solo uso el uso de mi conciencia Uso de conciencia Yo sé que no estoy consciente Pero estoy consciente de la experiencia Algunos se quieren un referente Para el rap pero para eso Saben que no le alcanza ni mierda No le alcanza ni mierda pero son actividades Entendé yo lanzo todas las verdades Sos inconsciente porque no estés consciente Sos skill pero estás muy a falto De habilidades No estoy a falto de habilidades Las habilidades están a falto mío Por eso yo piso la falto Cada vez que alguno quiere patear Y si le veo la cara triste Yo sonrío Sonreír pero eso no te enrieda Dice que no te enrieda Dice que las habilidades no van con él Porque las habilidades con tu estilo No concuerdan Estilos y habilidades son cosas diferentes Que tienen que ver Que tienen que ver De vestir con la mente Que no entendés nada Si vos viste que así En el rap no sos ningún referente Hey, referente Estilos de hacer Esquiles de tener el nivel Para poder mezclarlo Y en la combinación Se convierte en una bomba Que en tu mente puede estallarlo Hey, callate Si tu mente nunca se desliza Llega esa panza a la brisa Quiere mezclar componentes Y lo único que mezcla Es tomate y la salsa Para la pizza Hey, y también Para la ensalada Son comidas distintas Que te quedan en la nada Y es así como tengo las acciones Comino la comida Y también el rap Comí oraciones Hey, hey, callate Si vos sos los putos Hey, sabes que son las batres No los discuto Habla de quien se me va Si no queda en la nada La comida se va al baño Después cada vos Que cada esta Última Cada dos minutos Pero no entendiste Entendés negro Y en eso vos perdiste Y es así como Cayo en el Vogue En el tuyo se va la comida Mirá los flacos Tiempo Aplausos 1, 2, 3, 2, 1 Pasa skill Aplausos